Hola chicos, en el vídeo virtual de hoy vamos a aprender a preparar una receta muy veraniega y muy apropiada para el verano. Salmorejo. A continuación os indico los ingredientes, los utensilios y diferentes pasos para su elaboración. Los ingredientes que vamos a necesitar son medio kilo de tomates, 100 gramos de pan de hogaza, de aquí cogeremos los 100 gramos, 75 mililitros de aceite de oliva virgen extra y un diente de ajo y una pizca de sal, al gusto de cada uno. Los utensilios que vamos a necesitar son una batidora, un vaso de batidora, un cuchillo y una tabla para cortar. Comenzaremos pelando y cortando los tomates. Es obligatorio pelar los tomates. Yo lo prefiero así porque de esta manera no quedará ninguna viruta de ninguna cáscara y lo cortamos en trocitos para poder batirlo más fácilmente. Una vez cortado el tomate lo introduciremos en el vaso de la batidora. Añadiremos el pan, el aceite y la pizca de sal. Es el momento de batirlo con la batidora eléctrica. ¡Qué pinta tiene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!